Buenas tardes, hermana. Soy la hermana María Teresa de la Iglesia Mamín, Valencia, y vengo a dar mi testimonio para la gloria y honra de Dios Padre. Mis amados hermanos, una noche empecé con escalofríos, fiebre de 40, con puntadas en el abdomen y fuerte dolor de cabeza. Por tres días y en dos oportunidades llamé al Pastor David y él oró por mí, pero los dolores y la fiebre continuaban. Pero al cuarto día me realicé un eco abdominal donde salió reflejado una adenocarcinoma, que es un tumor en el ovario, y un endometrio engrosado. Me pidieron exámenes de más profundidad y me pidieron una resonancia magnética, marcadores tumorales, pero esa noche me llamó el Pastor David, que amablemente oró por mí. Hermanos, con el pañuelo del reverendo Jeroli ha orado sobre mi foto. Y logré dormir esa noche. Hermanos, desaparecieron todos los dolores. La fiebre me dejó. Las puntadas de cabeza, todo, hermano. Esa noche pasa algo en mí. Fui a realizarme los estudios solicitados por el doctor, donde los resultados fueron normales, hermanos. Ese de Dios recibí mi sanidad, completamente para la gloria de nuestro Dios Padre. Le agradezco inmensamente a nuestro Dios Padre, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos lleva al Padre, al Padre, al reverendo Jeroli, nuestro amado Pastor Principal, al Pastor David, que es una bendición siempre, atento y dispuesto, y gozoso a nuestra ayuda y apoyo espiritual. Y al hermano Adeli Ramón Acevedo. Gracias, hermano. Bendiciones para todos.